Esta es la exposición de la temporada en el Museo Nacional Tis en Borremisa, la Máquina Madrid, es la excelente compañía de la Consejera de Cultura, Político y Deporte de la Unión de Madrid, Marta Rivera Cruz, una gran amiga de una administración que nos ha apoyado regularmente desde hace años, que ha apoyado y contribuido en cada exposición, y con una persona muy importante en el universo de Madrid, que es Charlie Fescovici, el presidente de la Fundación Madrid y una persona que ha sido clave para hacer posible este proyecto, para conseguir gran parte de los préstamos para publicar el catálogo y todo lo demás. Entonces es un día de gran satisfacción, aumentada por el hecho de que no he creído que fuera posible, durante meses no creímos que fuera posible. Esta exposición se carceló, se suspendió el año pasado, por estas fechas, antes. Estaba prevista para el Antonio el año pasado y cuando ya estaba todo prácticamente cerrado, los préstamos empezaron a caerse, los prestadores empezaron a escribirnos, porque estábamos en la situación global de la pandemia, que afectó muy especialmente a muchos museos norteamericanos que nos han prestado. En Europa había algo más de confianza y afectó también a la seguridad de los coleccionistas privados, que también son muchos, que contribuyen a nuestra exposición, que nos encontraban seguros de si la pandemia era la situación ideal para enviar sus obras a viajar y, en muchos casos, para viajar y vivir. Afortunadamente, en la retesca, en la recuperación, porque tuvimos que recuperar uno a uno los préstamos, las cosas no nos fueron malas. Incluso hemos conseguido algún préstamo más que no estaba previsto en la primera obra. Magritte ha sido muy complicado, no solo por la pandemia, sino porque Magritte es intércicamente complicado. Magritte es un pintor que es complicado intelectualmente, que cuando crees haberlo atrapado, se te ha escapado. Yo empecé a pensar sobre él con el equipo del museo, especialmente con la que ha sido la comisaria técnica del proyecto, Paula Arroyo, hace seis años. Y empezamos a las revueltas al proyecto, lo tuvimos que aplazar en varias ocasiones, en parte porque ha habido, entre tanto, unas cuantas exposiciones de Magritte en el mundo, y en parte también porque me costaba encontrar el argumento adecuado para construir esta exposición. Y luego los préstamos, pues no son fáciles. Magritte ha alcanzado en las últimas décadas una popularidad y una demanda muy comparada a la de Dalí, a la de Salvador Dalí, que se ha convertido en uno de los tres o cuatro artistas más demandados, más codiciados, más deseados del siglo XX, del gran siglo de las vanguardias. De manera que a cada museo hay que arrancarle su Magritte y para ir construyendo este mosaico que, afortunadamente, hemos logrado en estas últimas. La exposición también se ponía adicionalmente complicada, aprovecha que tiene dos sedes, como ustedes saben, una segunda sede en Barcelona, en Caixa Fórum, a donde irá después de ir aquí. Y bueno, eso ha tenido sus desventajas, pero ha tenido una ventaja también, que hay obras que no están aquí, pero que hemos conseguido para Barcelona. O sea que entre las dos sedes la exposición es todavía más grande de lo que van a ver ustedes esta mañana, a lo que van a ver ustedes esta mañana. No voy a enredarme excesivamente con el planteamiento intelectual de la exposición, porque yo creo que está explicado en la nota de prensa, en el catálogo, en los textos de las paredes. Básicamente, yo he querido, y de ahí el título un poco provocador de la Máquina de Madrid, que no es ni mucho menos peyorativo, en todo lo contrario, yo he querido mostrar cómo un artista entregado aparentemente al delirio y al absurdo, era un artista profundamente riguroso, metódico, en muchos aspectos. En su imaginario había, no un sistema, pero sí un procedimiento. Entonces, como dice Colónio, famosamente, Hamlet, si es locura, hay un método en ella. Magritte es un artista que constantemente vuelve sobre ciertos problemas, sobre ciertos motivos, para reciclarlos, para buscar variaciones, para recombinarlos, en busca de nuevas constelaciones. Por eso me parece un error las exposiciones donde a veces se ha tratado de buscar como el Magritte original, el Magritte de los años 20 y 30, y ya está, como si ahí estuvieran todos los secretos. Es verdad que muchos de los motivos de las imágenes germinan en los años 20, pero empobreceríamos a Magritte si pensáramos que con eso, como está en eso, está todo dicho. Hay imágenes que ganan, y ganan, y ganan, con sucesivas variaciones. En esta exposición, una de las orientaciones que hemos tenido es tratar de buscar variantes para confrontarlas y que el espectador se hiciera consciente no solo de la gran idea, señal que Magritte había tenido en ese momento, sino de los procesos de elaboración, de cómo su mente, su imaginación, seguía funcionando después de haber tenido una gran idea, dándole vueltas y vueltas, porque el procedimiento del fondo de Magritte es increíblemente obsesivo. Bueno, la exposición en conjunto ha quedado configurada como una exposición de grandes secciones temáticas, pero a la vez las primeras secciones temáticas corresponden a sus primeros tiempos como artista, o sea, hay un movimiento evolutivo que sigue el desarrollo del propio artista. El visitante que recorre las aulas de esta exposición va avanzando en el desarrollo de la carrera de Magritte, o por lo menos eso hemos pretendido. ¿Y cómo es ese desarrollo? Pues un desarrollo paradójico, como casi todo lo de Magritte, hasta su negación de la palabra. Charles Festovici nos ha prestado una versión fantástica, con un dibujo de la famosa tradición de las imágenes. Esto no es una pipa. La de Charles se titula Esto continúa sin ser una pipa, esto sigue no siendo una pipa. Y bueno, ese es el corazón de Magritte. La paradoja, aún denegada, está en la negrada de su ser. A través de la paradoja central que decía de la imaginación de Magritte, consiste en que él se va volviendo cada vez más un pintor figurativo, un pintor más realista, en el sentido estrictamente visual de la palabra. Porque además adquiere cada vez un dominio mayor de la pintura, del oficio de pintar. Comparando los cielos de los años 20 con los cielos de los años 40 o 50, cielos tardíos de la pintura de Magritte, tienen la calidad de un gran paisajista holandés. Él será un pintor que cada vez depure más un pintor figurativo. Y esa es una de las razones por las que se ha vuelto tan accesible para el público. Pero al mismo tiempo, por realista o por figurativo que parezca, nunca renuncia a que la pintura sea un... sea pintura pensante, como decía. Sea un mecanismo para poner en marcha la reflexión del espectador, para plantearle acertijos, enigmas, problemas, constantemente. O sea que hasta la más figurativa de sus imágenes no está hecha simplemente como una fiesta para los ojos, sino para darnos materia que pensar. He repetido mucho estos días que la gran lección de Magritte en nuestro tiempo consiste en que vivimos en una civilización de la imagen que sigue descansando en una fe irrazonada, ingenua, en la verdad de las imágenes. Una foto fotoestopeada, manipulada, educada puede desencadenar la inmigración popular, una manifestación, una revolución, incluso. Hoy en día, Magritte es alguien que nos alerta sobre las trampas que llaman la imagen. Las imágenes son para él seductoras, naturalmente, el amo a las imágenes, no es un iconoclasta, pero son también infinitamente sospechosas. Las imágenes pueden mentir con tanta facilidad o mayor de la que tiene el lenguaje para decirlo. Porque del lenguaje sabemos que puede mentir y las imágenes creemos que son sencillas, inocentes y puras y que jamás nos encantaría. Entonces, la gran lección de Magritte es el habernos enseñado esa complejidad agrícola que ella hacía en las imágenes y que va muchísimo por impresión, digamos, todos los fundamentos, a veces, de nuestra comunicación por mejorar. Bueno, solo quiero extenderme más en explicaciones, solo quiero destacar lo que vemos que es mucho a muchísimas personas, a Charlie Gaskovici en primer lugar porque gracias a él hemos entrado en contacto con una gran cadena, una gran sociedad de coleccionistas apasionados, amigos de Madrid que nos han permitido poner en pie esta exposición. A Paolo Bedoni, también coleccionista y galerista que nos ha hecho, nos ha permitido llegar hasta muchas obras preciosas, a Virgín, y a Virgín, a toda una comunidad de coleccionistas que van a estar con nosotros hoy mismo y a los que no puedo no parar individualmente. Quiero agradecer a Saber Canón, director del Museo de Fotografía de San Luis la muestra la muestra estupenda de fotografías y vídeos que como saben ustedes va a estar abierta simultáneamente en la primera planta del museo y de la toda ventana de rastros entre las pinturas porque algunas de esas fotografías las hemos instalado junto a las pinturas cuando permitía entender mejor algunos de esos aspectos. Para expresar mi agradecimiento a la comunidad de coleccionistas nombraré a uno español hispano hispano por más señas que es para Antonio Pérez Simón que se ha incorporado recientemente a nuestro patronato y que nos ha prestado obras muy significativas. También mi agradecimiento muy especial hay muchos museos que han sido muy generosos en esta ocasión con nosotros lo que yo agradezco muy especialmente dadas las producciones particulares de la pandemia que hacían todo más problemático. El Reina Sofía en particular nos ha prestado dos obras renunciando su director a incluirlas en la presentación de las colecciones de Reina Sofía que se renuevan ahora que se restaban ahora o sea que es un sacrificio que nosotros nos agradecemos muy especialmente. A la Comunidad de Madrid que nos ha apoyado una vez más como digo y a Marta Rivera de la Cruz a la consejera muy especialmente y las a los equipos del museo que se han portado a esta aventura de las difíciles circunstancias especialmente nuestro tratamiento de registro ha tenido que hacer la exposición más de una vez más de dos en todos los equipos en el equipo de restauración en los equipos en el equipo editorial en el equipo de comunicación todos los equipos y por supuesto muy muy especialmente las dos personas que conmigo han trabajado más directamente para poner en pie este proyecto curatorial la coordinadora Elena Rodríguez y la comisaría técnica Paola Lugo a todos ellos muchísimas muchísimas gracias muchas gracias a todos enhorabuena yo recuerdo perfectamente el día que hace algo más de un año nos llamasteis a la consejería para comunicarnos que se suspendía esta inauguración que no se podía hacer en el momento y evidentemente pues aparte de la comunicación absoluta pues el tema de disgusto que cada la actividad cancelada era un recordatorio de que las cosas pues no iban todo bien que queríamos y esto es al revés el que esta posición abre sus puertas es también una señal es un símbolo es un síntoma y es una profunda alegría como su suspensión fue un profundo disgusto para la comunidad de Madrid tú la vas en tus palabras de algo que me parece muy importante que hay que resaltar además en las ecuas que nos ha tocado vivir que es la generosidad una exposición como esta donde llegan piezas de esta etapa que son distintos donde hay casos en centenar de piezas no se puede hacer sin que haya instituciones y personas que son generosas que se expenden en un cuadro en este momento todavía es más difícil que se expenden en el cuadro porque las condiciones no son las mismas porque las expectativas no son las mismas y que a pesar de todo dicen ayudan y creo que hay que recordar a todas las personas a todas las entidades que han hecho sus préstamos y que han confiado en este museo que se ha ganado también por supuesto el museo dice la confianza de todos estos prestadores que saben que lo que se queda aquí está especialmente bien cuidado unirado y apreciado para mí que el otoño madrileño se vaya a enriquecer con esta exposición de Madrid pues es un gran regalo porque aquí llego tienes a una persona que cuando tenía 17 años colocó en la carpeta de su con la que iba al instituto este cuadro que está ahí entonces hoy cuando empeño lo que he recordado pues es de una emoción muy especial la sensación de que los sueños a veces se cumplen y esta exposición era pues bastante prefecto era un sueño que tuvo que diferirse que se hace realidad ahora y yo como consejera mi glóbulo de nuestra comunidad os doy unas gracias profundamente por haber hecho posible y por ser también una prueba de que contraria en tu y marea seguimos adelante muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias je suis très touché et très feliz de prendre la parole hoy en el Museo Nacional de Ticel. Justo una anécdota. Cuando Lleguien va a estar aquí y me va a Ticel, donde presenta su proyecto, yo le dije, abandoné. Es una exposición imposible a hacer. Pero imposible no es en el lenguaje de Lleguien. Al contrario, cuando le digo que es imposible, él va a Belénar. Es un campeón. Él me ha, hoy en día, muy emocionado, sorprendido, con Pola y toda la equipo. Usted ha logrado el desafío, lo imposible. Usted ha logrado en este museo los mejores tablas de Lleguien. Esta exposición es una de las cinco más bellas exposiciones de Lleguien que he tenido la oportunidad de ver en 35 años. Es más bellas que la de Metropolitain, más bellas que la de Chico, más bellas que muchos otros museos. Los que hicieron la de Maigritte, los que hicieron la de Maigritte, los que hicieron la de Maigritte. Los que hicieron la de Maigritte, la de Maigritte, que la de Maigritte y la de Maigritte, la de Maigritte et la de Maigritte, La de Maigritte, Yo agradezco la ciudad de Madrid por haber soutenido este proyecto. Madrid no es el peintre el más popular en España porque Madrid no ha tenido la oportunidad de ser exposado hoy. Ustedes son los peintos ingleses en este país. Ustedes son Velázquez, Ligacio, Lali. Hoy, espero que ustedes puedan jeter Madrid como un peintre español. Porque Madrid es también un peintre español. Madrid es de todos los lenguajes, de todas las nacionalidades. Y yo les agradezco por haber perdido el espíritu hoy. Gracias a vos. Bueno, pues muchísimas gracias a Marta y a Charly por sus palabras. Un poco exageradas, pero generosas. Y ahora, si hay alguna pregunta, vamos a ver si pasará el servidor de comunicación. A ver, si tengo comodidad, tengo aquí cobertura. Sí. A ver, la primera pregunta es de Alejandro Calzadilla. ¿Hay alguna obra que por su naturaleza haya tenido más complicaciones para entrar al museo? Bueno, efectivamente hay imágenes que hacen nuevas complicaciones. Las obras de mayor formato, que venían en Madrid desde Carna, que no vienen directamente a Madrid, que tienen que ir a Luxemburgo, y venir el camión desde Luxemburgo. Hay obras de arte que tienen que hacer trayectos o pluralismo. Y en esta época más, porque ha habido pocos correos físicos en la exposición. Normalmente las obras ya sean ustedes que vienen acompañadas con un correo que tutela que todo el proceso de transporte sea adecuado. En esta ocasión, ha habido pocos museos, colecciones que miraran correos físicos, y ese proceso se ha tenido que hacer a veces online, vía una tablet, o en algunos casos, simplemente han confiado en nosotros, cosa que hay que agradecer todavía más. Pero bueno, no recuerdo en concreto ningún transporte especialmente difícil, pero considerando que hemos traído obras de Japón, de California, de medio mundo, pues el proceso ha sido muy laborioso, y ya digo que no es el Parlamento de Francisco, que lleva todas las operaciones de transporte, los seguros, pues ha hecho un enorme esfuerzo, que ya estamos en el examen de todo el equipo del museo, el periodo de Fidelio, el presidente del turismo de todo. ¿Qué actividades didácticas se ha preparado en el museo para esta exposición? Bueno, todo el planteamiento de la exposición en sí mismo es didáctico. Le he dicho a una entrevista esta mañana, que si hay una cosa que alguien nos sesiona, en el caso de Madrid, porque es un pintor particularmente intrigante para el público, que no es automático de entender, no vale suyo. Era el dar y un planteamiento hidráulico. Entonces, el catálogo está concedido para explicar aquí los textos en las paredes, los objetos online, las cantidades que va a haber con los textos. Nuestro departamento de educación ha preparado una batería de actividades, por siempre, de talleres y de todo. Pero además, CaixaForum también está desarrollando un repertorio de actividades didácticas, porque CaixaForum es una institución con una gran participación con la mediación de las exposiciones. Los detalles de eso los tiene en nuestra web. Vamos a tener un ciclo de conferencias con la intervención de, entre otros, Xavier Canón, Patricia Álvarez y Emmanuel Limón. Yo mismo, ¿qué más? Y bueno, ya digo, las actividades educativas quedan desarrollando tantísimas. ¿Visitas para públicos, para familias, talleres, para jóvenes, para niños? Nada. Bueno, vamos a ver si hay algo que levanta más. Pero bueno, si hay una batalla más. ¿Vale? Bueno, si me hay más preguntas, solo agradecer de nuevo a Charlie y a Marta su enorme ayuda, sus generosísimos, palabras, invitar a todos, a los que están en sangre, a todos han visto la exposición, los que no, pues a volver a ella. Esta tarde tendremos la inauguración en la que esperamos que asista junto a los amigos colegialistas, un montón de invitados de un honor de las cadenas de los centros que han confirmado su presencia, el ministro, el ministro ministerial y la presidenta. Muchas gracias.